bueno así que bendiciones estamos acá nuevamente acá con señor Madeline y pues ella está aquí pues viendo su casita como ha quedado y así que muchas bendiciones y aquí estamos debajo del agua vean ustedes aquí están los niños están asustados que están mojados niños no están contentos sí estamos contentos te querían mojar ustedes? sí aña Madeline la veo con frío ahí ya no se está agarrando frío nada hágase para acá aña Madeline es que? hágase para acá mire vea es que ahí está un vacío y no le cansa mucho ahí pues está por que unos días hace vine a vender acá y vine a ver mi casita y vi que ya está bonita me siento contenta feliz de que ya la miro así ya con forma de mi casita pues y me siento contenta gracias a las personas que me han apoyado para mi casita que Dios les bendiga y les multiplique porque ya ya se mira bonito verdad pero mire tío de que yo pues no sé me dijo don Pablo se terminó me dijo la construcción si yo hubiera que yo me siento triste va porque no puedo estar atenida de que me van a seguir pagando donde vivo yo le quería preguntar puede que si lo van a terminar o si se va a quedar así la casita o si hay algún modo pues de que la hicieran aunque sea como habíamos dicho la vez pasada que aunque sea que la siguieran con lámina o con nailo va para que ya este año mis hijos ya estemos aquí para que ya el otro año no tengamos que estarnos moviendo de lugar pues eso era yo le quería preguntar por eso le dije que iba a venir si es cierto señor madre pues fíjese que la verdad señor madre ahorita yo oí que Paulito dice de que ya no hay ni una ayuda más por el momento aparte de eso dice el hermano Pablo que se pasaron dos mil quechales más de lo que había en caja para su casa más que todo ahora este deuda se ha pasado dos mil quechales más así así es y pero primeramente Dios doña madre pidámosle a Dios que que él nos ayude a a tocar los corazones de las personas verdad para que que esto continúe y así que esta es la casa señor madre está bonita tío pues como le decía verdad Dios quiera pues yo pues como yo me conformo con que lo conterminen así con lámina o con nailo va porque como le decía ya este año yo ya no ya no quisiera estar moviendo de otro lugar a otro mejor si hubiera la oportunidad de que se terminara verdad aunque sea así como les decía pues con nailo o con madera o con algo más así pues porque si ya después cuando ya se me termina lo de la renta gracias a la hermana angelita pues ella me ha apoyado con eso pero no me puedo atener a que todo el tiempo es así yo quisiera que mi casita se terminara y aunque sea así de nailo o de lámina que se terminara para podermos venir a vivir de aquí que es cierto señor madre hay que pidamosle a Dios señor madre y que Diosito lindo toque los corazones de las personas para que podamos continuar su casita gracias a Dios mire usted gracias a el hermano Pablo que le donó le regaló este pedacito usted no no es grande o usted pero así como uno que no tiene nada es una gran bendición usted una gran bendición gracias al hermano Pablo hermana Mari también que ella pues ahí anda con nosotros siempre luchando trabajando duro no es fácil viera señor madre andar para allá y para acá rebotando esos grandes calores muchas personas dicen verdad si esa gente son araganes huevones mantenidos dicen mucho la gente pero solo nosotros sabemos como la pasamos señor madre pero yo he visto el sacrificio que hacen a veces aguantan hambre o lluvia sol de todo les toca llevar y a veces les salen mal que aún mal encarado en el camino si venite para acá papa venite para acá de tu mamá yo los bendice así es primeramente Dios va a que se termine todo esto este proyecto y Dios les de fuerza a los del canal a don Pablo bendiciones para todos para señor madre para usted tío gracias señor madre y para mis muchachos que es nuevo Dictor Dictor para Dictor que también Dios los bendiga y los acompañe siempre en su trabajo porque yo he visto que es un trabajo bien difícil si miren ustedes aquí estamos debajo del agua miren pero si quieres se pone un nailon si lo cargamos ahí encima ahí está bien nosotros nos gusta mojarnos pero ahí cargamos un nailon si quieres lo echan encima si quieres el nailon yo no no quiero un nailon como se siente usted ver tu tacito así como esta? feliz feliz? si si que bueno ahí están le preguntan a veces mamá y cuando nos van a ir para la casita ah pero les digo yo mientras no sea terminada no nos podemos irles aunque sea con el techo arriba va que se vienen a vivir todos ahí ah si si media vez ya tenga techo ya si nosotros nos venimos porque como les digo no se puede uno tener aquí todo si mira si agarra una punta cada uno y se tapa si agarra una punta mi si agarra una punta mi si con este calor miren ahorita emisiones de agua si si pues así es uno no se puede tener y que vayan a seguir dando lo de la renta y pues yo la verdad a mi me cuesta mucho principalmente ahorita me vienen gastos del 15 de septiembre tengo un montón de gastos que la verdad ellos me dicen mamá que necesito traje típico que mamá necesito un importe mamá y eso pues yo les digo miren mis hijos yo la verdad no puedo cubrir con tanto les digo yo no puedo cubrir tanto gasto yo los mando a la escuela pero ahí en la escuela me los han hecho de menos va porque no llevan una cosa o no llevan otra la verdad pues a mi me cuesta conseguir lo de la renta por eso yo de todo el corazón le doy gracias a hermana angelita que me ha ayudado bastante en estos meses que ella me ha apoyado como de la renta gracias a manitas de sarahín que me ha apoyado también bastante con mi despensa me dio también para ajustar para también para renta pero como digo no se puede uno a tener por eso estoy entusiasmada que me haga mi casita aunque sea con aires para que así ya no podamos venir a vivir aquí para que así ya no podamos venir a vivir aquí bueno mire yo sé si papita es cierto bueno mamá de lo que le están alfilando pero usted está viviendo ahorita no a usted no ahí nosotros alfilamos está alfilando ajá ajá cuando ya llega el tiempo de pagar cuesta porque a veces tiempo justo entonces empiezan a sacarnos ajá cuando ya llega el tiempo de pagar ahí lo sacan a uno porque no está uno puntual con el pago es claro así toca es duro andar así pero bueno esperamos en Dios a algunas inscriptoras a todos los inscriptores que los vean en este video aquí en Guatemala así es Guatemala la verdad de hecho la mano de estar ahí haciendo su pasita verdad porque la verdad todos lo necesitamos verdad pero poco a poquito va uno haciendo sus cositas verdad todos los inscriptores que los ven en este canal así es Guatemala así es Guatemala uno y dos pues bendiciones para Madeline pero ella está ahí pagando 30 pues es duro estar pagando renta verdad ustedes pero a veces tenemos a veces no tenemos pero como dice las cosas el dueño no está preguntando eso lo que está preguntando es el mes del pago y hay que pagar verdad entonces si uno no lo tiene que es lo que hacen ellos es sacarlo entonces si uno donde puede ir uno con sus hijos no hay donde verdad entonces espero en Dios que le ayuden a Señor Madeline para hacer su casita y este Dios con todos los corazones puedan seguir ayudándome tan siquiera para tener lámina o techo más que todo pues aunque sea así ya lo demás se va ajustando poco a poco verdad y personalmente yo estoy agradecida eternamente con todos los que me han apoyado de todas las maneras como lo dije en un video anterior porque me han apoyado con defensa con cosas siempre les agradezco a todos en este momento no me acuerdo el nombre de todos y y